Las obras de reconstrucción física del Colegio Indígena Jimbacán, el distrito de Boruca de Buenos Aires de Punta Arenas, están prontas a dar inicio. Este centro educativo se vio afectado durante la tormenta tropical Ney, la cual ocasionó una crecida atípica del río Grande de Térraba, lo que evidenció que el colegio está sometido a una condición de riesgo de inundación importante que incrementa cada vez que llega la temporada de lluvias. Por lo anterior, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias planteó una reubicación del centro de enseñanza para evitar daños a futuro e inició con el estudio, diseño y planificación de obras complementarias para la reconstrucción del Colegio Indígena y la extensión de la línea eléctrica. Este proyecto significa un enlace de esfuerzos entre la Comisión y el Ministerio de Educación Pública. El mismo tiene un costo superior a los 2.250 millones de colones provenientes del Fondo Nacional de Emergencias administrados por la CNE. Alejandro Picado, presidente de la Comisión, se refirió a la obra porque dijo que este proyecto es de gran importancia, ya que con esta nueva infraestructura educativa permitirán dar continuidad al servicio de educación secundaria en la región indígena, por lo que están muy contentos de colaborar con los jóvenes de la región. Mientras tanto, el ministro de Educación Interino, Leonardo Sánchez, expresó que la sólida alianza de colaboración que han establecido les permite coordinar esfuerzos que tienen un impacto positivo y significativo en el sistema educativo. Al colaborar estrechamente con destacados aliados como la Comisión Nacional de Emergencias, se dedican a impulsar y enriquecer la calidad educativa. La meta fundamental es asegurar un futuro más prometedor para las generaciones venideras, construyendo cimientos sólidos que contribuyan al progreso educativo sostenible en el país. Con las nuevas instalaciones de este centro educativo, más de 3.500 habitantes de comunidades como Reycurré, San Bosco, Las Vegas, Lagarto, Santa Elena, Progreso de Cajón, Zapotal, Bajo Mamey, Cacique, Volcancitos, Guasimo y Bergel serán beneficiados. Ivania Mora, directora del Centro Educativo, comentó que su satisfacción es una de las mejores noticias que recibe durante el periodo de trabajar en la institución, ya que desde la afectación por la tormenta Ney, toda la comunidad ha esperado esta reubicación. Tienen estudiantes ansiosos siempre cuando llueve, listos para evacuar o aplicar estrategias educativas a distancia. Las obras consistirán en la construcción de un centro educativo con área de administración, área de servicios complementarios, área logística operativa, accesos peatonales y vehiculares, caseta de guarda, cancha techada de uso múltiple, obras complementarias y cerramiento perimetral.